Hola, buenas tardes. Interrumpimos esta programación para informarles sobre lo que está aconteciendo en nuestra comuna respecto al inicio de la campaña que la municipalidad junto a Prodesal están realizando, que es la campaña del fardo. Les comentamos que la ayuda se está recibiendo en el complejo deportivo de Cabrero, específicamente en la cancha 1. Escuchemos las palabras de la primera autoridad comunal respecto al inicio de esta campaña solidaria. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos de la comuna de Cabrero. Nos encontramos en este minuto en la cancha 1 de Cabrero con la campaña del fardo. La invitación es para que todos los vecinos que quieran apoyar a quienes han perdido lamentablemente el forraje y el alimento para los animalitos, que se acerquen a este recinto a entregar su aporte, que va a ser bien recibido por quienes tienen hoy día la necesidad. Quiero también felicitar a todos los agricultores, porque ha nacido un corazón muy solidario de parte de ellos para poder realizar esta campaña. Y también a los jóvenes de Cabrero que han llegado hasta el minuto un número de ellos a apoyar en lo que es la descarga y posteriormente la carga de este producto. Aquellos interesados en apoyar, vengan para acá, les vamos a tener por supuesto agüita, colación, todo para que estén en buenas condiciones. Así que un abrazo a todos los vecinos solidarios y mantenernos por supuesto informados para seguir ayudando a quienes hoy día están necesitando de un apoyo de parte de los habitantes de la comuna de Cabrero. Como les mencionábamos, funcionarios de Prodesal en conjunto con el municipio han iniciado esta campaña solidaria de recolección de fardos para las zonas afectadas por los incendios forestales. Tenemos las palabras de Valentina Haddue, representante de Prodesal. Bueno, aquí estamos recolectando forraje para nuestras comunas afectadas. Gracias a Dios nuestra comuna no ha sido afectada con el fuego, pero sí tenemos comunas cercanas como Yumbel, tenemos Hualqui, Florida, que tienen alimento pero no hay forraje para los animales. Es por eso que estamos haciendo esta campaña y aquí tenemos ya 300 fardos, 350 fardos de nuestros agricultores del sector de la Quinta, de Puentes Negro, la Junta de Vecinos se juntó y de a poquito juntaron 105 fardos. Y quiero hacer un llamado también a los otros sectores del sector rural de acá, los caulles, el Progreso, a todos nuestros ganaderos de la comuna de Cabrero que por favor vengan a cooperarnos porque nadie está a salvo. Y la ayuda ha llegado de diferentes sectores de la comuna y es aquí donde los agricultores han querido hacerse presente. Escuchamos a don Juan San Martín, quien es agricultor del sector La Quinta. Entonces como agricultor, mediano, pequeño, hago un llamado a todos los colegas, empresarios, tanto medianos y pequeños agricultores para que se acerquen acá a la forraga de la posibilidad del estadio, a traer la ayuda sanitaria para toda la gente que está sufriendo, especialmente la gente del campo que ha perdido todo su forraje y incluso algunos animales porque esta ayuda va a ir coordinado por la posibilidad de Cabrero, a la comuna de Florida, Quillón, Wanki y seguramente otros que hayan aparecido. Cabrero es sin duda una comuna solidaria y hoy se necesita más que nunca de esta solidaridad y se puede ayudar de diferentes maneras. Es así como un grupo de jóvenes que han llegado hasta la cancha 1 para trabajar como voluntarios y aquí conocimos y conversamos con Miguel Gaete, uno de estos voluntarios que desde muy temprano se encuentran trabajando en este lugar. Estamos cargando fardos que lo está dando la gente y en ayuda a las personas que han perdido, se les ha quemado el alimento para los animales. Así que aquí estamos cargando los camiones, descargando, ya el viernes se va un camión para allá para entregar la ayuda y bueno, hago un llamado a todos los jóvenes que quieran participar en este voluntariado, que vengan a ayudar, la gente necesita su ayuda, los animalitos y bueno, les dejo la invitación abierta para que vengan acá al complejo a ayudar mañana y pasado mañana desde las 10 hasta las 5 de la tarde para que vengan a ayudar. Así que eso, muchas gracias. Bien, como decía Miguel Gaete, hacemos un llamado entonces para que nos sumemos a esta campaña tanto en donaciones de fardos como en el trabajo de carga y descarga. Esta campaña que inició hoy concluirá este jueves cerca de las 18 horas aproximadamente, para luego el viernes estar siendo despachados los camiones a las zonas afectadas. Asimismo les comentamos que en el gimnasio y edificio del Liceo Manuel Sañartu, que está siendo usado como albergue, en este momento solo hay personal del ejército, lo que no significa que de ser necesario se recibirán nuevamente a damnificados. También en el centro de acopio, donde se está recibiendo la ayuda, se necesita agua, bebidas isotónicas, alimentos no perecibles, útiles de aseo y desinfección. Toda esta ayuda también será entregada este viernes a las zonas afectadas. Esperamos, por supuesto, que esta catástrofe pueda terminar lo antes posible. No lo olvide entonces, campaña del farto y el llamado a sumar más voluntarios, siguiendo este ejemplo de estos jóvenes de la comuna que dejaron por un momento sus vacaciones y decidieron colaborar con esta noble causa. Seguiremos informando más sobre el desarrollo de esta campaña durante el transcurso de ella. Recuerden que pueden contactarse y permanecer informados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Gracias.